Como te... Que me ha petado la mente Que me ha petado... Me ha dado un aneurisma, perdón No permiten que pongan ni un pie en cubierta Que cuando has dicho 19 Pensaba que decías otra cosa Y me he rayado Y me he rayado Ay, Dios, que... Que panic me ha dado de repente Que pánico me ha... Y luego estoy yo que voy con un Samsung Que vive a base de... No lo sé Yo ya no sé por qué vive Creo que no lo sabe ni él De poder solar... Sí, es un ojo en el universo El Samsung este ya... Aprovecha a decir... Que es que... Cuando ha dicho 19 en mi cabeza... Como solo he tenido que partir en trocitos... Pensaba que se refería... Al trocito 19, digo... El trocito 19... Es parte del trocito 18... Solo que... Se pasaba del peso... Y entonces lo he cortado, ¿sabes? Bueno, no me jodas... ¿Qué ha pasado? Había paniqueado a muerte, tú, en plan... Claro, es que ahí está la cosa... Me he quedado así en plan... Vale... De todos modos... Te doy un consejo para... Para si al final... Te salen cosillas y tal... Hazte una escaleta, tío... O sea... Pilla todas las ideas que tengas... Y apúntalas... Todas... Porque habrá un día que no te dé tiempo a hacer todo... Y es muy probable que se te olvide... ¡Fuego! 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 Pero también hay un montón de veces que tenías ideas y de repente se te pudo olvidar... Por eso te digo que lo hagas... ¡Fuego! 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 Euten ahí audio... Eh... Eh... ¿Hola? Eh... Eh... Ehm... O... OK... Dime por favor que se ha reparado el audio. Vale, ahora sí. Ay, menos mal. Me estaba rayando ya. Se me ha terminado de joder el juego. ¿Qué pasa? Capitán, trinquete. Nos persigue un mal. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, ni tres! Parece que... ¡Que amai del viento! ¡Listo para disparar! ¡Legar la gavia! ¡Legar la gavia! ¡Nos vemos! Vale. ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Otro barco menos! Otra más me sigan mejor. Vale. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Potente! ¡Potente mayor! ¡Recoged velas! ¡Amarrad fuerte! ¡Hombre, agua! Vale, ahora tengo que ir. Espérate. Esto va a ser un despoje. ¿992? 422. Nosotros... O sea, en teoría... En teoría, a esta altura... Aquí hay algo. El capitán Altimón. ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, sí. ¡Vamos! 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 Aquí no hay ni mierda. ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que aminorar! ¡Vamos! 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 Bueno, supongo que hemos terminado entonces... ¡Vamos! 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 Pues ahora sí. ¡Vamos! ¡Soltadlo! ¡Súper barcos! ¿Nos haremos todo sin morir? ¿Nos haremos todo sin morir? A ver... Espérate. Gracias. 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 Pero si tiene chispillas, seguramente sea como... I like it. Sí, la verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! Sí, o sea, puedes poner a un tío sin decir nacionalidades a poder ser. Pero eso en cualquier caso. Mientras que no digan nacionalidades, solamente queda como un gag gracioso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avamor! ¡Náufrago a la deriva! ¡No habéis oído al capitán! ¡Lo veo! ¡Aleón, enemigo! ¡Ansia de goberto! ¡Aleón, enemigo! ¡Está jugo! ¡Aleón, enemigo! ¡Has jugo!